Se está garantizando los volúmenes necesarios para distribuir en nuestras estaciones de servicio. Es así que, de igual manera, estos días hemos aperturado planta desde las cero horas y, en este sentido, tanto la planta de Sencata, Vallehermoso y la planta de Santa Cruz están realizando sus despachos con total normalidad. Ya vemos una tranquilidad en las estaciones de servicio. Si bien en los anteriores días existían algunas filas en las estaciones de servicio, las mismas han sido controladas. Motivo de esto, queremos decir que estamos llevando un control estricto a lo que es la comercialización. El día de ayer, de igual manera, se han realizado operativos importantes en el eje troncal. Se ha hecho decomisos de combustibles en puntos de control que hemos instalado conjuntamente con la Policía Boliviana y con las Fuerzas Armadas para poder garantizar, primeramente, que los carburantes sean para los bolivianos. En ese sentido, queremos decir a todo el pueblo boliviano de que se está llevando con total normalidad la distribución de carburantes en nuestras estaciones de servicio. Esto es producto de la tranquilidad que se quiere dar a la población. Cochabamba, el día de ayer, se han hecho despachos importantes desde las 8 de la noche, volúmenes adicionales que se necesitaba para nuestras estaciones de servicio. En este sentido, las estaciones del eje troncal específicamente cuentan con los saldos en nuestras estaciones de servicio y este es el mensaje que queremos dar al pueblo boliviano. Los otros departamentos no hemos tenido ningún problema. Los despachos, a través de las plantas de almacenaje a estos departamentos, se están llevando con total regularidad. Si se ha visto filas, queremos informar, ha sido por motivos, primeramente, después del bloqueo que hemos informado, que necesitábamos entre 4 o 5 días para restablecer el abastecimiento. Producto a esto se ha generado susceptibilidad y se ha empezado a generar comunicados falsos en las redes sociales de que no va a haber combustible. Y un tercer elemento ha sido de que la población ha acudido a las estaciones por feriado largo. Hoy podemos ver nuestras estaciones con combustible, podemos hacer el carillo normal que se realiza.